¡Hola! ¿Cómo están? ¡Híjole! Este postre es de mis favoritos. El día de hoy les vamos a mostrar cómo hicimos este budín con bolillo duro o seco. De ese que ya pensabas no usar. Pero esta vez le vamos a poner un toque especial y un poquito de coco. ¡Híjole no! Está delicioso. Así que vamos a verlo. Para hacer este budín necesitamos primero 360 gramos de leche evaporada, que es exactamente una lata. Y le vamos a agregar a esta leche 150 mililitros de leche regular y 175 mililitros de leche condensada. Todo esto lo vamos a llevar a la estufa porque tienen que estar tibias estas tres leches para agregárselas a nuestro pan. Así que como de una vez vamos a ir a la estufa a calentar esto, también lo podemos calentar en el horno de microondas si se les hace más fácil. Pero también vamos a derretir 45 gramos de mantequilla. Mientras estos ingredientes van a estar ya listos tibios, vamos a picar aquí 220 gramos de bolillo. Este ya va a estar seco, es de esos bolillos que ya no ibas a utilizar para nada y nos va a servir perfecto para este postre. Ahora sí ya tenemos aquí las tres leches tibias y también nuestra mantequilla derretida. Y se lo vamos a comenzar a agregar a este bowl que tenemos con los 220 gramos de bolillo. Y ahora sí, con movimientos envolventes, vamos a mojar súper bien todo este bolillo. Y vamos a dejar reposando toda esta mezcla mientras seguimos con los demás ingredientes. Vamos a continuar con los ingredientes y tenemos aquí tres huevos que vamos a batir muy bien. Y a estos tres huevos les vamos a agregar un cuarto de cucharadita de sal. Media cucharada de canela. Y media cucharada de vainilla. Y vamos a revolver todo esto muy bien. Una vez que esto ya esté muy bien revuelto, se lo vamos a agregar a nuestra mezcla del bolillo con las leches y la mantequilla que tenemos reposando. Y vamos a revolver todo muy bien con movimientos envolventes. Ahora vamos a hacer la parte de las pasitas. Esto es si ustedes le quieren agregar pasitas a su budín. Lo que vamos a hacer es poner en un recipiente, tenemos 80 gramos de pasitas. Y le vamos a poner un poquito de harina. Y esto nos va a servir para cualquier postre que le vayamos a agregar pasitas, arándanos o lo que sea. Que no querramos que todos estos se vayan hasta el fondo y se distribuyan muy bien en toda nuestra mezcla. Bueno, pues este tip es perfecto para eso. Así que lo vamos a enharinar para agregárselo al budín. Y una vez que ya tenemos esto, vamos con nuestro molde. Este es el molde que nosotras vamos a utilizar. Tiene 27 centímetros de diámetro. El círculo del centro tiene 9 centímetros de diámetro. Y tiene 7 centímetros de profundidad. Ahora vamos a traer nuestro molde a la estufa. A fuego medio vamos a agregar 100 gramos de azúcar, que va a ser el caramelo que le vamos a poner a nuestro budín en la parte de arriba. Lo que necesitamos es que se derrita, pero que consigamos este color cafecito clarito. Mientras más oscuro quede el color café del caramelo, más amargo va a estar. Entonces no nos podemos despegar de aquí y dejar de rodear hasta que consigamos este colorcito. Ahorita te vamos a mostrar cómo nos queda a nosotras. Este es el color cafecito que queremos conseguir. Y mientras lo vayamos consiguiendo, es muy importante que llenemos todo nuestro molde de este caramelo. Es decir, que le pongamos muy bien este caramelo en todas las paredes de nuestro molde. Ya sea que el tuyo es así como el de nosotras, como en forma de una rosca. O que sea cuadrado, o circular, o de la forma que sea. Pero vamos poniéndole todo este caramelo en todo el contorno. Una vez que ya tenemos listo nuestro caramelo en el molde, vamos a agregar toda la mezcla de nuestro budín. Una vez que ya lo pasamos todo, vamos a nuestra estufa. Vamos a poner una cacerola, una olla o lo que tengamos para cocer este budín. Porque no lo vamos a hacer en horno, lo vamos a hacer en la estufa. Y tenemos que hacerlo a baño María. Así que vamos a agregar agua hirviendo en el fondo. Vamos a prender la mecha de nuestra estufa y agregar nuestro budín. Ahora sí vamos a tapar esta cacerola. Y lo vamos a dejar aquí, cociéndose entre 30, 40 y 50 minutos. Lo podemos ir checando con un palillo. Y después de 55 minutos en la estufa, vamos a dejarlo que se enfríe para poderlo voltear. Ahora sí ya va a estar listo y lo podemos comprobar metiendo un palillo en la parte del medio y que este salga limpio. Ahora sí ya está completamente frío y vamos a pasar un cuchillo en todo el alrededor de nuestro molde para así asegurarnos de que ya esté completamente despegado. Y entonces vamos a preparar nuestro plato en donde vamos a servir este budín. Y con un movimiento muy rápido, vamos a voltearlo. Y ahora sí, con mucho cuidado, vamos a levantar nuestro molde. Y vean esta delicia. Ahora sí, vamos por nuestro coco. Ahora sí, vamos a poner el coco encima de todo este budín. Y se va a ir pegando justo con el caramelo que tenemos arriba. Y una vez que ya tenemos listo aquí nuestro budín, ya tiene el coco encima. Esto está delicioso. Súper fácil de hacer. Y mira todo este caramelo. Le puedes agregar coco y las pasitas. Híjole. Y así terminamos la receta de hoy. Gracias por todo el amor que nos mandan y por todos sus buenos deseos y sus comentarios. Y por compartir nuestros videos. Nosotras también les mandamos muchos besos. Y nos vemos en la próxima receta. Bye. Bye. Bye.